Durante la pandemia de COVID-19, López Obrador podría aprovechar la maría informativa para tomar decisiones controversiales o abiertamente antidemocráticas a espaldas de la opinión pública. No olvidemos que este es un gobierno que tiene una abierta inclinación por intentar cooptar contrapesos. Esto puede o no suceder, pero ese es precisamente el punto, ¿para qué arriesgarnos? Como la historia nos ha enseñado, muchos gobiernos aprovechan las crisis para dejar de lado la transparencia y la rendición de cuentas justo cuando más las necesitamos. Y sí, el coronavirus requiere acaparar la agenda por razones de salud pública, pero no por eso debemos dejar de denunciar ineptitud, corrupción y otros problemas que siguen su curso con o sin pandemia. Los ciudadanos debemos continuar los cuestionamientos en redes sociales y en la vida cotidiana. Los opositores deben continuar con su rol de vigilantes y creadores de contrapropuestas. Los periodistas tienen la obligación de no permitir que el gobierno engañe a toda la población mexicana.